Música Les saludo con afecto, gracias por acompañarnos. Se está cometiendo todos los días en la Ciudad de México un crimen. Me refiero al aborto. En 1997 se liberó la ley llamada de interrupción legal del embarazo. No más que por interrupción se entiende algo que se detiene para que luego continúe. Y un embarazo en donde el bebé se aborta nunca continúa. De suyo el nombre es una falacia, es un engaño. No hay una interrupción. Es una destrucción del embarazo y del bebé. Le entrego enseguida una nota que nos da un recuento de los hechos, de la masacre que se vive en el Distrito Federal. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma del artículo 144 del Código Penal del Distrito Federal a fin de despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación el 24 de abril de 2007, por 46 votos a favor, 19 en contra y una abstención. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de las reformas que despenalizan el aborto en el Distrito Federal el 28 de agosto de 2008. Todos los demás códigos penales estatales penalizan el aborto a menos que el embarazo haya resultado de una violación sexual y más de la mitad de las constituciones estatales consideran al embrión como un ser humano con derecho a la protección de su vida en gestación. Al cabo de seis años de haberse despenalizado el aborto en el Distrito Federal, las cifras oficiales afirman que ya son más de 97.000 abortos los que se han practicado de manera gratuita en las llamadas clínicas del aborto en el Distrito Federal. La mayoría de los países latinoamericanos protegen la vida en el seno materno. La mayoría de los países latinoamericanos protegen la vida en el Distrito Federal,